Y ya saben que en este canal nos gusta buscar liquidaciones, ofertas, remates, novedades y bueno muchas cosas más. En esta ocasión estamos aquí en Coppel y vamos a ver un poquito de decoración, ya saben que a mí la verdad me encanta la decoración de aquí de Coppel. Y miren lo que encontré, encontré este, yo digo que es, bueno una cajita si te puede servir para lo que tú quieras, puedes poner las ligas, los moñitos de tus niñas, todas esas cositas que de repente no queremos tener ahí en el tocadorcito, pues para eso sirven estas cositas, pasadores incluso. Miren esta decoración también me encanta bastante, es una macetita artificial, la verdad es que está muy bonito. Es un colorcito, la verdad bien bonito, solamente que no tenía el precio chicos, no le encontré el precio por ningún lado. Y tampoco a la cajita anterior. Vamos a dejarlo aquí, miren chicas que bonitas estos, bueno estos también son unos, como le llaman, lapiceras, puedes poner tus brochas, bueno puede servir para papelería o para tu área de tocador. La verdad es que está muy bonito ese color, es como entre moradito y rosa, no sé. Estas son unas de las que a mí me encantan por la base que tienen, miren que bonita base dorada. Y vean, esta también es una maceta que parece tipo diamante, está bien bonita y la verdad 149 pesos se me hace bastante bien el precio. Lo comento porque trae base y en Walmart no traen base y están muy similares. Vean chicas, esta es otra, pues que es, decoración. Yo siento que es más como para cocina. Es poner los sobrecitos de té, el azúcar. Está muy bonita la verdad, se me hace muy padre el concepto. Vean, por acá hay otro alajerito para el cuartito de tus niñas. Para los aletitos, los anillitos. Está bonito, no sé si es cristal o vidrio, la verdad no lo sé. Pero está muy bonita, me gusta el color. Miren, tiene estampadas mariposas. Aquí tiene su tapita, ese me hace muy bonito. Vean, otra macetita, a mí me encantan estas macetitas de aquí de Copper, siempre lo he dicho. Y vean, vean qué padre para tu área de trabajo, tu escritorio. Miren qué padre opción de ponerlos en ese tipo de recipientes, tus cositas de papelería. También encontré estas decoraciones para mesas. No sé qué son, chicas, son buditas o qué son. Disculpen mi ignorancia, pero la verdad es que no tengo idea de cómo se llaman. Pero se me hacen bonitas. Y miren chicos, es lo que les comento cada que vamos a Parisina, a Waldos, cuando veo un florerito transparente. Es lo que les comento, le pone simplemente unas florecitas y miren qué bonito se ve. Aquí está otro. Que también miren qué hermoso se ve y qué sencillo está. Un simple recipiente con flores. Vean, me vine y me regresé aquí porque este mueble me llamó la atención. Ya lo habíamos visto en otra ocasión, creo que en otro color. Pero para la que le interese, miren aquí está. La verdad es que se me hace muy padre. Como para un recibidor a la entrada de la casa. No sé, está muy muy bonito. La verdad que cuando estuve aquí, mucha gente se detenía a verlo, preguntaba y lo veía. Y la verdad es que sí, sí está padre. Y miren chicas, vine por acá y miren lo que me encontré. Esta pieza es aterciopelada. No sé si ustedes van a alcanzar a verla. Pero la verdad es que está muy bonita. Me encantó, me encantó que tenga esa textura aterciopelada. Y la parte de arriba, metálica, dorada. La verdad es que está muy bonita esa pieza. Lástima que a veces las cosas no tienen el precio, chicas. Miren, esta también es otra pieza que me encanta. Se me hace muy bonita. Siempre se me ha hecho muy muy padre. Y miren, acá están estas otras. Y estas están en oferta. Vean. Están muy bonitas. Este color como tipo menta. ¿Qué será, chicas? ¿Qué color será? Porque está muy muy bonito también. Estas ya son así más como porcelana. No tienen textura. Están bonitas. Y miren, qué bonitas se ven en la charola, chicas. Esa charolita, esta madera. Bueno, no sé qué tipo de madera sea, pero es así. Y miren el precio. La verdad es que está bien bonita. Miren qué padre se ve así. Como la tenían aquí. Se ve bien. Otro que ya les había mostrado, pero para las que se pregunten si todavía está en existencia. Es este pequeño comedor. Miren qué hermoso se ve, chicas. Yo quisiera tener un pequeño comedor como este en mi casa. Me encanta. Este me encanta, chicas, la verdad. Miren, las sillitas son con tipo gamusa. Se me hacen muy lindas. El color me encantó. Y vean, también hay mantelitos de mesa. Y acá está este otro color, miren. Miren, están muy bonitas. Doscientos cuarenta y nueve. Y aquí está el precio del comedor para las que se pregunten. Miren, esta decoración también que está aquí. Esta también ya la tiene ratito aquí. No sé si la traigan constantemente, pero por lo regular siempre la llego a ver aquí. Miren, es este tipo de material. No sé cómo decirle, chicas. Necesitan venir a verlo porque la verdad es que está muy, muy padre. Siento que vale muchísimo la pena. Y vean, por acá encontré también estas decoraciones, estos detalles. Esta no tenía el precio. Y miren. Vean, esta también se me hizo muy padre. Es como una manzana. Bueno, se ve así. Miren qué bonito. Es como de mecatito. Me gusta, está bien padre. Para el fruterito, chicas. Para poner las manzanas. O para arrimar fruta. Fruta bien lavadita cuando te llega a visita. Puedes poner esa charolita de mecatito. Miren, y está en oferta, chicos. La puedes poner llena de fruta, de manzana, pera. Y ponerla ahí a tus invitados. Está muy, muy padre. Me encanta esa cestita. Y miren, chicas. Recuerdan que en el otro video de Coppel vimos esta charola. Estaba en especial porque creo que tenía un detalle. Pero este es el precio real para las que se pregunten. Está muy bonita esa combinación. Fuchsia con dorado. Muy bonita. Y miren, para las que ya quieran prepararse. Para la temporada de primavera. Para cuando salgas a tu jardín. A pasar el verano ahí. El calorcito. Miren, aquí lleno también de fruta, de botanita. Es un material tipo melamina o es melamina. No estoy segura. Pero vean, esta bandejita también se me hace muy bonita. Y no tiene el precio, chicas. Qué pena. Me encantan los estampados. Están muy padres. Esto estuvo muy en tendencia hace dos años. Muy, muy padre. Me gustó bastante. Siento que ha de haber más piezas. Pero no estaban en esta ocasión. Y miren este frutero que también me encantó. Está súper padre. Estaba tratando de buscar el precio. Pero tampoco lo tiene. Y miren, chicas. Las traigo a ver aquí. El precio de las macetas. De estas plantas artificiales. Por si tú vives en un departamento. Y no hay jardín. No hay tierra donde sembrar. Y quieres tener, pues, ahora sí como que. La ilusión de que hay plantas. Miren, esa me encantó. Pero no tenía el precio, chicas. Esa sí no tenía el precio. Está súper padre. Es como un tipo bonsai. Y miren, acá está esta otra. Que también le busqué el precio. Pero no lo tenía. No era ese, chicas. El precio que ven ahí. Era el del anterior que les di. Y miren, aquí está esta otra. Esta se me hace como muy para otoño. No sé a ustedes qué opinen. Pero todas están entre 800 y 900 pesos. La verdad es que se me hace un buen precio. Las he visto en mueblerías. Y la verdad es que las veo más caras. Miren, esta está súper padre. Ay, perdón, chicas. Esta está súper padre. Porque ahí como que la raíz. Ahí no sé. Miren, me voy a enfocar un poquitín ahí. Pero vean. Vean como si fuera raíz de verdad. No sé. Está muy padre. Lo único que no me gustó mucho fue el tono de la flor. O sea, es un tono más. No lo sé. Pero igual sí se ve bonita. Miren, están súper altas. Ahí chequen la etiqueta. Ahí debe decir más o menos la estatura. Hagan captura de pantalla. Vean este árbol de bambú. Ay, está bien padre, chicas. Está también bien alto. Vean. Esta novedad llegó a Coppel. Me encantó, chicas. Esta silla. Yo quiero esa silla. Vean qué hermosa es. Está la verdad bien sencilla. Pero se ve bonita. Luce bastante. O más bien como que hicieron buena combinación el material. El acolchonado con este material tipo mimbre. Que vuelvo a lo mismo. Está muy en tendencia todo esto. Ya les había mostrado unas macas y todas esas cosas aquí en Coppel también. Un columpio de macramé. Súper padre. Vayan a ver los videos anteriores. Ahí están. Miren qué bonito se ve de abajo. Cómodo. La verdad está muy bonito. Me encantó. Y vengan, vamos a ver por acá. Estas decoraciones ya se las había enseñado en otro video también. Creo que estaban en el centro. Por si te preguntas. Si eres de Ciudad Lázaro Cárdenas. En la del centro también tienen estas mismas decoraciones. Ahí me voy a acercar rápidamente. Porque creo que estas ya te las había mostrado. Miren, $179 este letrerito. Para la entrada de la casa. $169, chicas. Miren qué bonita repisa. Para las llaves. $99. Este es uno que me encantó, chicas. Me encanta para organizar la semana. Ahí vas tachando qué día publicaste en TikTok. Qué día vas a publicar en Instagram. Bueno, para las que nos dedicamos a esto. Y vean, esta decoración es la que les digo. Que la verdad veo por todos lados. Me encanta. Este tipo macramé. Chicas, ¿dónde se puede comprar ese material para hacer macramé? Déjenme en los comentarios dónde se compra. Yo he ido a Parisina. Y no encuentro a veces este tipo de materiales. Hay unos muy similares. Pero me supongo que debe de haber una tienda en especial. En la que vendan, como valga la redundancia. Material especial para este tipo de trabajo. Se me hace súper padre. Quiero intentar hacer algo. Y ya les tengo por ahí una sorpresa. Para las que quieran. Las que me han sugerido vlogs. Les estoy preparando un vlog pequeñito. Para ver. Pues si les gusta, me lo hagan saber. Y si quieren ver más vlogs. Pues igual me lo hacen saber. Ya por ahí me habían pedido videos vlogs. Pero no me animaba, chicas. Así que en esta semana pretendo hacer uno. A ver qué tal. Ya ustedes me dirán. Miren, chicas. Vean esas canastitas. Están literal hechas de pura... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre también. No recuerdo. Yo le digo mecatito. O mecate. Pero están bien bonitas estas cestas. Vean. Ya saben que siempre les he comentado. Que aquí en Coppel. Tienen muchísima variedad de alajeros. Este está precioso, chicas. Precioso. Y además está transparente. Puedes ver lo que tienes. No se te olvida que ahí lo tienes. Y miren, chicas. Todavía está este tapetito. Que la verdad le traigo ganas. Y la verdad es que se me hace muy buen precio. Como les había dicho. Me gusta para el área de donde está la mamá. Nos afuera del baño. Me gusta. Encontré varias cositas que apenas se están instalando. Ahí las tenían en esta camita. Porque las están acomodando. Y les están poniendo precio. Pero pues yo aquí me vine a colar. Para ver las novedades. Y miren. Aquí me encontré una oferta. Vean. Es este para el baño. ¿Quién necesita esto? Miren qué bonito es. Da la ilusión como que es como mecate. Pero no, no es mecate. Está bonito. Y se ve de muy buena calidad, eh, chicas. Déjenme hacer esto aquí a un ladito. Y miren. Miren qué padre. Y tiene buena calidad, chicas. No está nada mal para el precio. Me gusta. Está bonito. Y venganse para acá. Vamos a ver algunas cositas de este lado. Miren esta charola. La verdad es que hay veces que veo cositas que se me hacen a muy buen precio. Miren, 169, chicas. Me encantó. No me la pude traer esta ocasión. Me gusta para mis perfumitos. No tengo tantos perfumes. Pero me gusta. Precisamente porque está pequeña y cabrían todos. Ahí lo único que no me gustó, chicas, fueron los diamantitos blancos o transparentes. Pero se me hizo muy padre fuera de ahí. Y miren, aquí están estos otros portalapiceros. O pues si tu cocina tiene este tipo de colores, lo puedes poner para las cucharas. Este color menta también se me hace bien bonito. Vean, esta maceta me encantó. Pero como les comento, apenas están poniendo estas. Siento que van a sacar más cositas de estas. Pero bueno, vamos a hacer otro videíto para que lo vean. Otro que me encantó. Yo digo que es un alajero. No le alcancé a leer, chicas, ahí en la etiqueta. Me encantó este. Yo siento que es un alajero. Miren qué bonito es. La verdad es que esa sería una muy buena opción para un regalo. Honestamente, todo lo que yo veo aquí de alajeros y esas cosas. Las veo como una muy buena opción de regalo para una quinceañera. Para una cumpleañera. La verdad es que están muy bonitas. Miren esta agenda o diario. Está súper bonita. Encontré también estos muebles. Estaban en la caja. No tenían ahora sí que foto para ver cómo eran. Estaban sellados. No había modo de saber cómo eran. A excepción de aquí. Me imagino que son esos que son como de estructura de aluminio. Y forrados de tela, más o menos. Que se me hacen súper adecuados para cuando la verdad todavía no tenemos nuestra casita o así. Pues ya este sirven bastante bien porque no tienes que cargar con muebles pesados. Están muy bien como opción. Miren, había dos. Y por más que le busqué alrededor, no hay una foto así para verlo más preciso. Pero bueno, ahí está esta opción. Y bueno chicos y chicas, ya saben, si te gustó, suscríbete, comenta, comparte. Y nos vemos en los comentarios. Hasta pronto.